Carlos, séptimo finalista de GH Revolucion. El concursante ha sido expulsado tras ser el menos votado por el público. Carlos ha sido el primero de los tres concursantes expulsados este jueves en la semifinal de GH Revolucion. A pesar de convertirse así en el séptimo finalista del programa, lo cierto es que ha llegado muy lejos en el Real Atichou, pues su expulsión se produce tan solo una semana antes de la gran final del programa. A punto ha estado Carlos de Rozar el deseado maletín. Séptimo finalista. De profesión, cocinero. Sin duda su labor profesional le otorgó el beneplácito de muchos de sus compañeros nada más empezar el concurso. Ya cuando eran 100, los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra creyeron imprescindible el papel del concursante porque se había encargado de cocinarles durante las primeras caóticas horas del concurso con un centenar de personas conviviendo en la casa. Sin embargo, su presencia en la cocina se le volvió en contra cuando Juan le acusó de tener un papel totalitario entre fogones. El comentario, que fue escuchado por Laura, llegó a los oídos de Carlos, que intentó desde el primer momento aclarar lo sucedido. No obstante, Juan negó haber utilizado esas palabras, por lo que la polémica estaba servida. Con Javier el cocinero también protagonizó una desagradable polémica tras hacer chistes con el color de piel de su compañero, que lo acusó de haber utilizado un humor un tanto racista. A pesar del encontronazo, ambos concursantes solucionaron sus problemas. Su paso por la casa ha estado marcado por la estrategia. Bernal no ha tenido reparos en reconocer desde el primer momento que iba a por el premio.